Este martes, como siempre, los estamos esperando para que usted pueda recibir una información muy interesante y muy importante para toda su salud, para su familia y para que usted pueda ser una persona completamente bendecida y disfrutar de esta vida que Dios nos ha dado. Los espero en este martes a las 9 de la noche con el tema La Ira y Nuestra Salud. Los espero. Gracias por ver el video.